bueno bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online y una carrera con motos no no va a ser carro aquí con mi amigo el de la moto y luego le diré el nombre por ahí porque es es un nombre nombrado y no pasa el punto y hoy si lo pasé no que esto bueno aquí vamos en primer lugar con vamos en primer lugar con un hambre que me he comido una pared el don el don el don aquí vamos por la carretera no por el aire ay dios que digo cada cosa que hay vamos aquí frenamos seguimos vamos rompemos seguimos punto rompemos chocamos no se prende punto pero sigamos vamos vamos jubilee yucaflat uy volo mi jugador se ha enamorado de una linda mesa y ya me pasaron por tonto que es mi jugador no es que tiene que ser es que tiene que ser bueno veremos si le podemos pasar a mi amigo pero no lo creo muy bien y le queda 6 segundos para poder alcanzarlo se va muy rápido entonces que haremos que haremos es ganar porque ganar es ganar es perder es perder porque nosotros nos perdemos si no ganamos soy un buen poeta si me estas escuchando ay 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 oh no quitate quitate wey no acá ok ok Ok... Mira, mira, mira que ton de mi jugador... No... Señores... Esa risa de mi amigo es... Un poco... Algo así... Así se llama la risa... Bueno... Dios mío... Llegamos... Cuatro minutos en esto y viene... Lo más épico... Que sería la vida... Pero... Mi jugador... Tomó un poco de agua porque tenía sed... Y no me lo pasé... Jeje... Jeje... Bueno... Que seguimos... En... 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 El... Que ganas de llorar yo tengo... De verdad... Me dan ganas de llorar... ¿Sabes por qué? Porque no lo pasé... Y si no lo pasé... No lo pasé... Es... Es... Normal... Es... Normal... aquí guau esto fue épico like por esto y obtenemos la carrera ríense por este fail porque soy un malo sí porque llegué a la meta y me puse a volar porque yo soy el volario entonces bueno gracias por ver el vídeo suscríbase en el like y nos vemos en el próximo vídeo